Lucas 12, 25 dice acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida Con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida Vamos a orar y después voy a caminar encima de la nada Oramos, gracias Padre por el tiempo que tenemos aquí Bendice este tiempo, ayúdanos Padre, háblanos, cámbianos, en tu nombre oramos, amén No es algo nuevo que en el ministerio, incluso en la vida hay estrés Cuántos han andado estresados por una u otra Levanta la mano para saber, mira alrededor, mira alrededor de ti No eres la única persona que ha tenido estrés una vez en la vida Y me puse porque yo creo en los últimos años o todo mi tiempo en el ministerio estoy aprendiendo Acerca del estrés, lo que puedo aguantar, lo que no puedo aguantar Y predico todo el tiempo de echar toda tu ansiedad sobre Cristo y las preocupaciones Pero todavía en la vida llega cosas fuera de mi control que me causa estrés Tal vez tratando de hacer más de lo que puedo me causa estrés Tratando con lo que es el perfeccionismo Quiero todo perfecto pero no me sale, me causa estrés Tratando de resolver cosas que a mí no me toca Quiero controlar cosas en que ni estoy involucrado O meterme en algo en que no estoy involucrado Comparándome con otros y el estrés que ellos pueden aguantar Y yo digo porque no puedo yo Y me puse pues ya es estudiar eso, me gusta estudiar mucho de eso Y predicar acerca de dejar todo sobre Cristo Estuve viendo un programa en la tele de Animal Planet Y vi que muchos animales, animales salvajes en el bosque y todo Mueren por estrés y uno que tenía granja Este un día tenía, se levantó y él tenía unos animalitos Y estaban muertos pero ellos no sabían por qué Entonces con un veterinario checó porque no hubo marcas de mordidas o nada Y el veterinario dice ellos murieron por estrés Porque estaban en una cerca y todo dice a lo mejor un gato salvaje o algo estaba aquí Cerquitas y nada más por el estrés de que tal vez hay algo peligroso El mismo estrés causó su muerte Y yo viendo el programa me dolió el corazón Yo creo estoy muriendo ahorita En este momento me estresa ver eso Si un animal puede morir por estrés Yo qué Y me estresó ver el programa La palabra estrés es esto Es una fuerza externa Aplicando presión sobre algo Es una fuerza Digan fuerza externa Externa es la palabra que tenemos que ver en esas próximas media hora Es una fuerza externa aplicando presión Otro es estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales Pero todo eso es algo externa que nos afecta a nosotros Y esta palabra estrés La verdad vino y empezó en el siglo XII Fue un término para la madera El estrés nunca fue algo, una palabra para las personas Sino una palabra para preparar la madera Para hacer barcos o cosas En que la madera iba a estar bajo mucho estrés Entonces fue un tratamiento para hacer la madera más fuerte Tenían que estresar la madera Y poner una presión externa sobre la madera Para hacer la madera más fuerte Pero nunca fue algo, una palabra para describir un ser humano Si hablando con alguien en el siglo XII o en el siglo XIII Si una persona dice yo ando estresado ¿Cómo? Tú no eres madera Es una palabra para madera, no para personas Y escuchamos esto Estrés, estrés Ya es una palabra tan común para nosotros Hasta pueden ir al doctor Y el doctor te dice ¿Cuántos han ido al doctor y no tienes nada? Solo es el estrés Qué vergüenza, ¿verdad? Tú sientes como ya me va a tener la lista Y voy a tomar esa medicina y todo Y el doctor nada más dice Pues tienes chorro por el estrés Ay, qué vergüenza ¿Verdad? Es como, es algo exterior que te está afectando tanto Pero el estrés Si no tratamos con el estrés O no aprendimos a manejar bien el estrés Hasta nos puede matar Y si afecta el corazón Afecta el salud Afecta tu piel Afecta diferentes áreas de tu vida El estrés Y nosotros como cristianos No nos gusta escuchar Ah, no sabes qué Es solo por el estrés Y nosotros decimos Pues no, yo he hecho todas mis preocupaciones sobre Cristo Yo no puedo tener estrés Pero quiero que descansan en algo ¿Ok? El estrés Es algo externo que te afecta Y vamos a ver rapidito hoy algunas cosas acerca de nosotros Porque quiero que sepan algo En Cristo, voy a expresar en Cristo Podemos aguantar mucho más de lo que creemos Y todos tenemos nuestro límite Ahorita Límite en lo que, lo que podemos aguantar Aquí tengo una, una tabla Aquí es una tabla delgada Vamos a decir es el eres tú Y todo eso Y todo eso lo que pasa con nosotros Son cosas externas que empieza a pasar con nosotros Un cambio en tu vida Un cambio de trabajo te estresa Un cambio con tus hijos ¿Cuántos saben que los cambios Es algo externo pero si nos afecta? A mí no me gusta necesariamente No me gusta cambios porque está fuera de mi control y me estresa Hay un cambio Perder un trabajo Que se descompone el carro ¿Por qué cosas se descompone en tres o cuatro? No puede ser una sola cosa Tiene que ser como tres o cuatro Si ha pasado con ustedes Que no es solamente pues ya el refri El famoso este compresor ¿Cómo se llama? Esa cosa maldita de la, de refri El compresor ¿verdad? Y te dice es el compresor Y para un compresor pues vale La verdad es mejor comprar un refri nuevo Eso gracias Ya mi amor tenemos que comprar un compresor para el refri Y tu esposa te dice Ah sabes que la secadora no está secando Y no manches Y ya no solamente eso Tus hijos llegan de la escuela Y mira no hicieron el pago Y son cosas que van encima de nosotros Que nos causa estrés Y podemos aguantar pues algo Pues estoy bien hasta ahorita Es solo el, es solo el, el refri Y ya después Pues no sé este libro diccionario Ilustrado de nuestro mundo Mañana tienes un examen acerca de esto Y Charlie Si aguanta Esa la verdad se llama estrés Sobre, es sobre, sobre la madera La madera Si aguanta Hasta un punto La próxima semana Híjole La próxima semana El, el próximo jueves Azucena Llega tu mamá Si o no No es broma Si Y no solamente mi suegra Pero viene con tu hermana ¿Verdad? Mi cuñada No Azucena me dijo Pues Tony Viene, viene mi mamá Y mi hermana Y Híjole Y Azucena me dice Pues mira Yo no quiero ponerles En el cuarto de visita Entonces les vamos a dar Nuestra recámara Yo no quiero que algo pasa Con la plataforma Voy a A tener cuidado Pero llega un momento Aquí está ya Fracturado Solo aguanta Algo Y es, es donde también tenemos Esa palabra de fracturar Es que cuando, cuando La fuerza externa Es más que la fuerza interior Pasa una, una fractura Y todos aquí tenemos Un, un, un nivel de aguante Yo puedo aguantar hasta un nivel Y ya me, hasta aquí en México Que decimos Me truena Me quiebra No, yo no puedo más Entonces vamos a ver Rapidito Tres cosas Que podemos hacer Bajo mucho estrés Y la primera cosa Es eso Revisa tus pesas Estoy poniendo un peso Sobre la madera Y tiene su, su momento En que ya se, se, se va a fracturar No, no puede más Y yo sé que es algo externo Que si afecta A nosotros Pero hay pesas Sobre nosotros En que de veras No puedes quitar No puedes controlar Pero déjame decirles algo Hay pesas Que ponemos Sobre nosotros O aceptamos Sobre nosotros En que no estamos Hechos para cargar Y nosotros Lo tomamos De todos modos Y si pueden Hay una famosa palabra Que nosotros Podemos decir Y es No En mi caso De mi suegra No puedo decir No Es algo que Aguanto Amén Pero hay otras cosas En que Y yo también Más y más En el ministerio Y como pastor Y como Y empezamos A compararnos Con otros Y cosas Entonces empezamos A decir Sí Y si voy a hacer eso Y si acepto Y si quiero más Y si lo voy Yo no quiero que nadie Habla mal de mí Yo no quiero Y yo no quiero parecer débil Y yo no quiero eso Entonces sí 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 Y son cosas externas Pero tenemos que tener Un momento En que decimos No Yo no puedo Aguantar No 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 puedo Yo no puedo Con esta agenda Yo no puedo Con Con todo eso Yo no Yo no tengo que probar Nada Yo no tengo que mostrar Nada A nadie Y lo hacemos Todo el tiempo Nuestros hijos Y un nivel De la escuela O con tareas O nosotros mismos Ponemos cargas Sobre personas Que ellos No puedan aguantar Y empezamos Pero hay un momento Pero quiero Quiero que sepan No Tenemos que revisar Las pesas Tenemos que revisar Lo que estamos Poniendo En nuestras vidas De no poner Más peso Sobre ti No empiezas Otro proyecto Hasta que terminas Los cinco proyectos Que tienes Ya empezados Díganme En alguien Voy a empezar Otro Pero no Cálmate No todo Viene De Dios Esa es La única Oportunidad Yo he compartido Aquí que yo soy Re malo Con vendedores Pero he aprendido Por los años Que esa De la única Oportunidad No es La única Oportunidad Han comprado Muebles En Dico Y no quiero Decir nombres Si trabajas En Dico Perdóname Pero Dico Es como Escúchame Un secreto De Dico Siempre hay Oferta Siempre Y te hace Sentir Que no Solamente Ahorita Es tu Única Oportunidad Si vienes Mañana Y ya Gastamos Como No me acuerdo Cuánto Compramos Un montón De muebles Y uno Asusina Mañana Y él Como No vas A tener Esa oportunidad Mañana Y tienen Globos Y yo Como 5% Más Y cada Globo Dice 5% Pero yo Te hace Sentir Que esta Es la Única Oportunidad Y el Diablo Lo hace También Con nosotros Es este Momento Nada Y empezamos A hacer Más Y más Y más Y más No Cada Oportunidades De Dios Necesitamos Orar Tener Discernimiento Tomar Las cosas Más Lentos Tengo un Amén Pero está Bien Deja de Preocuparte De cosas Que no Puedes Controlar Por eso Leí en el Principio Lucas 12 Acaso Con todas Tus Preocupaciones Pueden Añadir Un Solo Momento A su Vida Entonces Es Checar Cuánto Peso Estás Poniendo Sobre Ti Checar Tus Pesas La Otra Cosa Es Es Refuerza Tu Tabla Porque De eso Trata Toda Esa Palabra Ahorita Ok Cuando El Estrés Es una Fuerza Exterior Y si La Fuerza Exterior Es Más Fuerte Que La Fuerza Interior Hay un Momento En que Se Quebra Entonces ¿Qué Hacemos? No Tanto De Las Pesas Sino Es Reforzar El Hombre Interior Es Reforzar Las Nuestras Tablas Es Ser Más Fuerte Por eso Yo Digo Si Podemos En Cristo Aguantar Mucho Más De Lo Que Podemos O Lo Que Pensamos A mí Me Encanta La Historia De 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 Los Disípulos Pescando Y Tiraron La Red Y Era Tan Grande Y Dice Las Redes No Abrieron No No Rompieron Y Un Día El Espíritu Santo Me Habló Y Dice Tony Puedes Aguantar Puedes Estirarte Mucho Más De Lo Que Tú Estás Pensando Cuando Estás Fuerte En Mi Es Checar Tu Interior Es Renovar Fuerzas Es El Hombre Interior Es Tu Espíritu La Importancia De Estar En La Palabra No Es Solo Para Cumplir Sino Alimentarte La Importancia De Orar La Importancia De Alabanza La Importancia De Ser Fuerte En Cristo Nosotros Nos gusta Decir En La Iglesia Este Vamos Yo voy En Victoria En Victoria Amén Victoria En Victoria Para Ir De Victoria En Victoria Tienes Que Ir De Batalla En Batalla No Hay Victoria Sin Batalla Y Nos Gusta Es Muy Espiritual De Decir La Victoria Mía Es Verdad Voy De Victoria En Victoria Lo Que Realmente Estás Diciendo Es Que Vas De Lucha En Lucha No Hay Victoria Sin La Batalla Entonces Pero Si Podemos De Renovar Fuerzas En Él A Través De Toda La Biblia Personajes Antiguo Testamento En Que Dios Enfrentaron Algo Algo Exterior Un Ejército O Una Situación O Un Hambre O Algo Y Ellos Dijeron No 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 Podemos Y La Palabra De Dios Es Esfuérzate Y Sé Valiente Si Puedes En En Tu Propio Esfuerzo No 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 Vas Aguantar Pero En Mi Si Puedes Es Algo Que Va Pasar Pero Si Vas Estar Bien Esfuérzate Y Sé Valiente Todo Todo Va Estar Bien Juan 16 33 Les he Dicho Todo Lo Anterior Para Que En Mi Tenga Paz Aquí En El Mundo Tendrán Muchas Pruebas Muchas Tristezas Muchas Cosas Exteriores Que Van A Pasar Sobre Ustedes Pero Anímense Porque Yo He Vencido Al Mundo Y Ustedes Si Pueden Aguantar Mucho Más De Lo Que Están Pensando Si Pueden Presión De Afuera Este Es El Verso Que Me Encanta Con Esta Palabra Y Es Romanos 5 3 A 4 También Nos Alegramos Al Enfrentar Pruebas Y Dificultades Cosas Que Vienen De Afuera Porque Sabemos Que Nos Ayudan A Desarrollar Resistencia De 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 Ser Resistente Ahora Voy A Poner Unas Tablas Aquí Juntos A veces Menospreciamos El Poder De Estar Juntos De Renovar Nuestra Una Tabla Aquí Pequeña Delgada No No Aguanta Mucho Hay Que No Se Que No Va A Funcionar Mi Ilustración Si Aguanta Más Pastor Pocho Ven No 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 La Manera En En El Siglo 12 Y Cuando Ya Con Las Tablas Empezaron A Hacer Cosas La Manera Que Hicieron Las Tablas Más Fuerte Fue De Ponerles En Agua O En Aceite Para Para Hacer Más Fuerte Esa Para Y es La Palabra Estresar Tenían Que Estresar La Madera Para Que Sea Fuerte Entonces Escúchame Y eso Es algo Que es Lo Que Quiero Que Entiendan Hoy Todo Este Estrés No Es Algo Malo Dice Que En Nosotros Va Va A Desarrollar Resistencia Y La Resistencia Desarrolla Firmeza De Carácter Y El Carácter Fortaleza Nuestra Esperanza Segura Nuestra Esperanza Segura Las Salvaciones Es Algo Si Estamos Bien Y si Podemos Si hay Momentos Y es con Discernimiento En que Tenemos Que Decir No Pero Hay Otras Cosas Simplemente Estamos Tenemos Tenemos Enfoque Sobre Las Pesas En Lugar De Renovar El Hombre Interior Y Les Quiero Animar Pastores Líderes Personas Que Sirven Por Favor Toma Tiempo Diario De Estar En La Palabra No Lo Digo Nada Más Por Ser Pastor O Algo Es Tan Importante Toma 15 Minutos A Renovar Fuerzas En el Señor Porque Todo El Día Vamos A Tener Estrés Que Llega Del Exterior Y Todo Puede Tu Día Puede Cambiar 15 Minutos En La Mañana En La Presencia De Dios Nada Más Recibiendo Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Leer La Palabra Estar En Oración Estar En Alabanza Y Me Lleva Al Último Punto Aquí Es Esta Empapa Tu Tabla Empapa Es Una Palabra Tuve Que Preguntar A Azucena Por Ayuda Con Eso Y Si Pueden Pasar Los Los De La Alabanza Ahorita Pero Es Algo Que Ellos Hicieron Para Hacer Más Fuerte La Madera Lo Empaparon En Agua Y En Aceite Por Un Tiempo Ahora Hay Algo En La Iglesia En Algunas Iglesias Que Lo Hacen Con La Alabanza En Inglés Dice Soaking Y Me Burlaba Mucho De Eso Soaking Empaparte En La Presencia De Dios Totalmente Ahora Quiero Que Sepan Algo A Mí Me Encanta Me Encanta Nada Más Estar En La Presencia De Dios Recibiendo Nuevas Fuerzas Antes Yo Como Yo 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 Pensaba Estamos Cantando Todavía La Misma Canción Nunca Han Pensado Eso En Alabanza Tenemos Diez Minutos Hacemos Coro Otra Vez Hacemos Puente Otra Vez Y Yo Tan Enfocado En Y Dios Me Habla Con Tony Nada Más Disfruta De Empaparte En Mi Presencia Porque Es Lo Que La Razón Tony Que Has Aguantado Tantas Cosas En El Exterior No Es Porque Eres Súper Fuerte Es Porque Has Tomado El Tiempo De Estar En La Palabra De Estar En Oración De Estar En Alabanza De Estar En La Presencia De Dios Y Recibir Me Me Encanta Eso Porque Nosotros Sabemos Que Pues Agua Agua Es La Palabra De Dios Y Aceite Es La Presencia Es El Espíritu Santo Proverbios 94 19 Cuando Mi Mente Se Llenó De Dudas Tu Consuelo Renovó Mi Esperanza Y Mi Alegría Si Los Muchachos Pueden Venir Rápido Y Quitar Eso Yo Quiero Entrar Ahorita Y Nada Más Para Terminar El Tiempo Y En Una Manera Es Prepararnos También Para La Noche Hoy Para El Día Para Tu Semana De Simplemente Alabar A Dios Ahorita Y No Preocuparnos Si De Veras Estamos Cantando Cinco Veces El Puente Es Estar Nada Más Como Yo Necesito Eso Porque Todo El Día Hay Cosas Afuera Que Está Llegando Sobre Mí Y Nosotros Sabemos Es Donde Yo Digo No No Te Compares Con Otros Porque Yo 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 Puedo Tal Vez Aguantar Un Poco Más Que Pastor Saúl O En Una Área De Su Vida Pastor Saúl Puede Aguantar Más Que Yo En Una Área Y Por Eso No Vamos A Compararnos Con Otros Pastores No Te compares Con Otros Con Tu Liderazgo Con Tu Iglesia Con Porque Cada Uno De Nosotros Estamos Hechos Diferentes Y Tenemos Un Nivel Diferente Mamás No Te Comparas Con Otras Mamás Y Empezamos Y Ya Llega Un Punto En Que Tronamos Yo No Aguanto Más Pero Por Eso Yo Digo Es El Hombre Interior Renovar Renovar Fuerzas Esfuérzate Y Sé Valiente Esfuérzate Y Sé Valiente Mateo 11 28 Es Es Ya Este Verso Ya está Reemplazando Galatas 2 20 Para mí Ha sido Mi Verso Favorito Ya por Años Vengan A mí Todos Los que Están Cansados Y Llevan Cargas Pesadas Este Fue El Pueblo En Aquel Tiempo Con Tantas Pesas Y Cristo Vio El Pueblo Y Dijo No 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 Están Haciendo Lo Correcto Están Cargando Cosas Que No Deben Cargar Y Están Están Haciendo Entonces Dice Vengan A mí Todos Los que Están Cansados Y Están Llevando Cargas Pesadas Y Yo Les Les voy A Dar Descanso Porque Yo Voy A Yo Voy A Renovar Su Interior Es Quitar Unas Cargas Pero Al Mismo Tiempo Todos Estamos Hechos Para Cargar Algo Es La Vida Pero Dice Descansen Mí Pónganse Mi Yugo Déjame Enseñarles Porque Yo Soy Humilde Y Tierna De Corazón Y Van A Encontrar Descanso Para El Alma Mi Yugo Es Fácil Es Fácil Si Ustedes Si Pueden Aguantar La Carga Porque Estamos Descansando En Dios A mí No Me Toca No Me Toca Ser Todo No Me Toca Y Si Hay 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 Cosas Que Pasan Y Hay Cosas Que Llegan Y Yo Si Puedo Mi Yugo Es Fácil Mi Carga Es Es Ligera No No Si Van A Estar Bien No Sé Si Pueden Quitar Esto Ahorita Alabamos A Dios Pónganse De pie Por favor Y Vamos A Tomar Nada Más Un Tiempo Ahorita Yo Sé Que No 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 Van a Salir Ahorita Ya Hay Cosas Que Pasen Aún En El Servicio Reciben mensajes y muchos de nosotros nunca han visto los videos de las cabras que duermen como están y ya llegan a estrés y duermen o mueren o algo tuvimos un viaje a la sierra cuando estuve aquí hace años y creo que compartí la historia aquí pero llevamos unos conejos a la sierra con el hermano Justo y en camino llegamos allá fue un show pero regresamos todavía con los conejos y en el camino los conejos empezaron a hacer un ruido y estoy manejando y yo dije hermano Justo él trajo los conejos yo dije hermano porque hacen esto y dice están estresados los conejos no aguantan ese es un día largo es un viaje largo están estresados y no aguantan y entonces la presión en ellos y empiezan a hacer ese ruido yo manejando y yo como yo dije hermano pues haz algo y yo miento sacó un cuchillo cortó sus gargantas en la van y los echó en la cubeta y yo con sangre yo pensé como les iba a dar cariño o algo cuando yo digas algo yo pensé oh conejito todo va a estar bien y mató a los conejos dice Tony van a morir porque no aguantan no sé si es buena ilustración ahorita para ustedes para terminar la prédica ahorita pero quiero decir algo ahorita porque terminaste con eso este que quiero que sepan algo no van a morir si pueden aguantar mucho más de lo que pueden olvida mi ilustración de los conejos y saben que en Cristo todo lo puede verdad todo lo puedo en Cristo si puedo esfuérzate y sé valiente y descansa en Él y el enemigo quiere cortar tu garganta pero en Cristo mayor es aquel que está en nosotros por eso dije eso de los conejos no somos conejos somos leones en Cristo levanten sus manos vamos a terminar ahorita este tiempo de simplemente alabando a Dios renovando fuerzas renovando Padre en el nombre de Cristo Jesús ahorita echamos toda ansiedad sobre ti ponemos cada carga sobre ti ayúdanos Padre renovar fuerzas renovar fuerzas en ti descansar en ti entender que no puedo todo pero tú puedes Padre bendice a tu pueblo derrama ahorita de tu espíritu sobre nosotros derrama de tu agua y de tu aceite del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para hacernos más fuertes en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre 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 CC por Antarctica Films Argentina